¡Opa, opa! ¡Salud! ¡Dios te bendiga! ¡Feliz cumpleaños! Que te rodees de todos los que más te quieren, que te tiren de las orejas sin hacerte daño, que cumplas muchos, muchos más, y en paz y libertad lo veamos. ¡Eh! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Opa! ¡Siempre opa! ¡Viva España! ¡Viva el Rey!